Gracias. Esta es la efeméride de un 11 de diciembre. En 1956 nace Ricardo Justi, es un ex-fuebrista argentino que jugaba como mediocampista por derecha. Integró el plantel campeón de la selección argentina en la Copa Mundial de 1986. En la actualidad se dedica a la representación de jugadores. Debutó en Usher Boy de Rosario en 1975, luego Argentino Junior, Independiente y Unión de Santa Fe. Con los rojos de Avellaneda ganó dos campeonatos de AFA en 1983-89, la Copa Libertadores de América y la Copa Intercontinental en 1984. Representó a la selección argentina los mundiales México 86-Italia 90. En 1983, Gremio de Brasil conquista la Copa Intercontinental venciendo 2-1 a Hamburgo de Alemania. Gores de Renato Gaucho. Formación del campeón. Mazaropi, Jorge Baidec, China, Pablo Roberto, Hugo de León, Pablo César, Magaláez, Osvaldo, Mario Sergi, Renato Gaucho, Tarciso y Cajú. El director técnico Valdir Espinosa. En 1981 nace Javier Saviola, conocido popularmente como El Conejo. Es un elforista argentino nacionalizado español en el año 2004. Trajectoria River Play, Barcelona, Mónaco, Sevilla, Real de Madrid, Málaga, Benfica, Olimpiaco, Fútbol Club y Verona. Títulos con River Play. Ganó torneo de apertura y torneo de clausura 99-2000. La Copa Libertadores de América y la Copa Zurú-Yambán, 2015. Con Barcelona ganó Supercopa de España, 2006. Con Real de Madrid logró Primera División de España y Supercopa de España, 2008. Con Benfica ganó una liga y tres copas de la liga. Con Sevilla logró Copa de la UEFA, 2006. Con Olimpiaco ganó Superliga de Grecia, 2014. Con la selección argentina logró Copa Mundial Sub-20 en el año 2001. Y un Juegos Olímpicos en Atenas, 2004. Representó a Argentina Mundial Alemania, 2006. En el 2002, San Lorenzo de Almagro se consagra campeón de la Copa Sudamericana contra Atlético Nacional de Colombia. Resultado 0-0. Partido de ida. Ganó el ciclón 4-0. El campeón formó con Sebastián Saja, Gonzalo Rodríguez, el paraguayo Claudio Morel Rodríguez, Aldo Paredes, Cristian Zurita, Celso Estivel, Mariano Errón, José Chatruc, Leandro Romagnoli, Rodrigo Estudillo y Alberto Federico Acosta. El director técnico Rubén Darío Insúa. Realizó tres cambios. Carlos Cordone, Damián Luna y Alexi Cabrera. Y por último, en 1977, por el torneo nacional de AFA, Sarmiento de Chaco, superó 2-1 a Colón de Santa Fe. Los dos goles, el formoseño Gilberto Villasanti. El plantel del decano, dos arqueros. Enrique Ambrogio, Juan Carlos Santa Cruz, Raúl Mambrín, Pablo Caballero, Ricardo Tancho Romero, Carlos Sánchez, Santiago Mesa, Daniel Azula, Gregorio Barreto, Cayetano Barrero, el huevo José Duarte, el correntino Julio Ayala, Ricardo Ansiporovic, Abel Hinares, Heriberto Baez, Jorge Falcón, el correntino Alberto Monzón, el formoseño Gilberto Villasanti, Raúl Pichón Barrientos, Ricardo Riverito, Ramón Robredo, Diógenes Ramírez, Oscar Sarri, Marcial Gómez y Oscar González. El director técnico, José Pepe Lestani. Esto ha sido Deporte en el Recuerdo. Será hasta el próximo partido. Abrazo de gol.